¡Suscríbete al canal! Ya lo ves corazón, como pierdes, ya lo ves corazón, que conmigo no puedes Te doy la revancha para que te quedes mejor convencido Que con mi cariño nunca has de tener ninguna salida Quisiste jugar para ver quién se iba Y si en esta pierdo ahora qué más dan ¿Quién me iba? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!